¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de las máquinas de la marca Ferrari, la Ferrari, el Enzo y el F12 TDF que pertenecían hasta ahora al alemán Sebastián Fettel porque como sabemos Sebastián Fettel pone en venta sus máquinas Ferrari más preciadas y bueno, es conocida la afición del corredor tetracampeón mundial de Fórmula 1 por coleccionar las máquinas más exclusivas pero Sebastián Fettel decidió sacar a la venta algunos super deportivos entre los cuales están estos impresionantes cabalinos rampantes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a nadie ya se le escapa porque Sebastián Fettel es uno de los mayores coleccionistas de automóviles al menos que se sepa de la actual parrilla de la Fórmula 1 como sabemos el corredor alemán y tetracampeón mundial de la Fórmula 1 no solo posee una gran cantidad de máquinas super deportivas en su garage sino que incluso se aventuró a invertir recientemente en uno de los vehículos más revolucionarios de la historia de la Fórmula 1 la máquina de la escudería Williams modelo FW14B con el que el inglés Nigel Mansell ganó el campeonato mundial en el año 1992 bueno, quizá para hacerle hueco en el garage a este Fórmula 1 recuperar la inversión o simplemente por romper de manera definitiva con su etapa con Ferrari ahora se ha conocido que una buena cantidad de los super deportivos de Sebastián Fettel salieron a la venta entre ellos algunos de las máquinas de Ferrari más especiales de las décadas recientes como un Enzo, también la Ferrari o un F12 TDF bueno, en total son 8 ejemplares que sacó el mercado 5 de ellos pertenecen a la casa automotriz de Maranello e incluso entre los que hay incluso entre los que hay incluso alguno personalizado con su nombre y logo como como piloto estrella de escudería Ferrari que fue durante los años recientes bueno bueno, aquí la lista posee modelos para elegir entre ellos tres miembros de esa élite de super deportivo Halo Ferrari a saber que la Ferrari del año 1016 con menos que tiene que tiene menos de 500 kilómetros un Ferrari Enzo del año 1004 que posee 1790 kilómetros y también un F50 del año 96 al parecer que ya está vendido también hay espacio para otra exclusiva unidad con bloque tipo B12 de la automotriz italiana aunque en este caso con el motor delante de la cabina un Ferrari F12 TDF que está disponible ya por unos 834 mil euros algo así como algo así como 800 813 millones de pesos chilenos bueno no obstante también existe espacio para otros modelos algo más humildes aunque no por ello menos especiales como un Ferrari modelo 458 especiales personalizado por el mismísimo alemán con un color nero estelano y franjas grigio corsa bueno así lo demuestra especialmente la sección interior donde se encuentra una tapicería con alcántara negro con los logotipos del piloto alemán bordados en los en lo que son los asientos las butacas al fin y al cabo este fue el primer ejemplar de Ferrari que Fettel compró nuevo y ahora está vendiendo y ahora se está vendiendo por unos 400 mil euros algo así como 200 millones de pesos chilenos bueno en lo que respecta a modelos de Ferrari porque como no se puede como se puede decir también salieron al mercado otros deportivos también de lo más especial en este caso venidos desde Alemania por un lado hay un codiciado BMW Z8 año 2002 de color gris que tiene que apenas hizo 21 mil 700 kilómetros que el mismísimo alemán importó desde Suiza y que y que ya fue revisado por BMW Classic y ahora se ofrece con un excelente estado de de conservación que y como precio tiene 200 mil euros bueno por el lado de los más de la de las más salvajes máquinas de Mercedes AMG de la década de los años 2000 existe un Mercedes SLS AMG año 2010 de color gris magnomate que que tiene una sección interior personalizada y llena de opcionales que apenas recorrió 7 mil kilómetros disponible por 203 mil 417 euros y también existe un SL SL 65 MG Black Series año 2009 con poco más de 2 mil 800 kilómetros este último es especial ya que fue un regalo por ser el primer piloto en ganar un gran premio Fórmula 1 de Abu Dhabi en el estreno de esta competencia en el año 2009 ahora al igual que el resto de estos modelos se ofrecen en la página web de venta Tom Harley que en este caso por un precio de unos 315 mil euros algo así como 313 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós comifuera chao y con esto